por fin me llegó mi caja misteriosa si amigos, me llegó la caja misteriosa, por fin, después de dos semanas a ver que hay, tiene letras está un poco pesada, dice no es de la dethweb, no es de la dethweb bueno, le vamos a creer que no es de la dethweb a ver más letras, abrir aquí arriba, ok a ver si vamos a abrirla, a ver que trae que vamos a ver, lo primero que vamos a encontrar una nota genial genio, te dije por arriba ok perdón calavera una calaverita de plástico una figura de calavera uy que más hay por aquí una copa de que de calavera wow, están objeccionados con las calaveras en la dethweb que más hay esto no es líquido es como medio raro no lo abriré el error de todos es abrirlo y olerlo no yo yo paso así sin oler no, 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 no wow que es si está abierta ok si es un rollo de cámara antiguo si un rollo de cámara antiguo ok una muñeca uy terrorífica que es esto que es esto aquí otra calavera otra calaverita puede ser que es esto tío que es esto un pie un pie humano un pie no bueno si es un pie pero de plástico un pie de plástico no puede ser que enfermos ok por aquí más la calavera la calaverita otra más ya van varias que hay uy una figura una figura una figura oscura que es esto una cartera espero que traiga mucho dinero que sea un dólar un dólar aunque sea hay más por aquí nada más puede ser bueno un dólar más para mí aparecer pastillas 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 azules espero que no no las necesito pero pastillas estas las tiraré al inodoro como siempre a ver busco esta caja aquí siempre traen dientes o uñas a ver que traerá aquí no aquí solamente el corta uñas ni dientes ni uñas pero bueno siempre no fallaba y estoy buscando esto siempre es un iPad pero esto no parece un iPad esto es una mini tableta vieja a ver si prende a ver si prende esto si, si prende si tiene batería baja pero si, si prende lo voy a cargar tal vez se descargó con el tiempo no sé este y por último no hay nada más esto está bueno de aquí este mi inversión de aquí lo recupero se ve bonita la caja por último a ver que tiene la caja si mi iPhone lo que estaba buscando un iPhone pero no es un iPhone a todos le mandan iPhone menos a mí esto está quebrado ay no 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 a ver si prende ojalá y prenda si si prende está todo quebrado no puede ser que traerá lo vamos a dejar por acá y que trae aquí más un casetito de videograbadora viejo ok dice enjoy diviértete con un casetito wow por último trae de papel innovación no trae algo y algo una memoria SDD una memoria USB si entonces traerla es todo es todo lo que viene entonces 100.000 suscriptores y vemos que tiene la memoria USB vemos que tiene la tabletita esta el teléfono que ya no prende el teléfono todo roto a ver que que tiene 100.000 suscriptores y lo vemos a ver que lo checamos a ver que tiene pues como pueden ver solamente quiero que se suscriban para llegar a 100.000 suscriptores 100.000 y ya llegar a 100.000 es la meta adiós